Música Previamente en Sueiro Directo Hoy nos tenemos de invitado a Domingo Quiñones Muchos lo conocen como el más que canta Domingo, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar aquí Y bien, bien, estoy bien, gracias al Señor ¿Cómo fue tu niño? Yo vengo de una familia, el núcleo inmediato de once hermanos ¿Once? Once hermanos, donde mi mamá fue nuestra madre y nuestro padre Y yo lo más que recuerdo es los ocho años y medio Porque a esa edad fue que yo comencé a cantar frente a un espejo ¿Y qué te dio por eso? Pues mi mamá cantaba mientras fregaba siempre Y entonces pues mi mamá tenía en la casa discos de Lili y su gran trío El super trío, Felito Félix Personificaste su vida en un momento dado teatralmente hablando Y es Héctor Lavó Héctor Lavó Me vino a la mente una foto que existía de Héctor Lavó en el Roberto Clemente Spark en el Bronx Que está en una silla de ruedas y él se está arropando con una bandera puertorriqueña Y yo le dije David ¿Por qué no hacemos un monólogo? Yo con la bandera puertorriqueña en una silla de ruedas entrando en coherencia y de momento yéndome en un viaje Y cada vez que me quito la bandera entró una cuestión Y cuando me arropo nuevamente vengo de vuelta a lo que atormentaba a Héctor 697 funciones De quien mató Héctor Lavó Rafi Mercado pues me ofreció grabarme como solista a mí Y yo dije yo quiero grabarlo pero lo quiero grabar pero lo quiero hacer en Puerto Rico Y mientras salía el disco mío yo no me podía quedar sin hacer nada Comencé a cantar con el Apolo Sound En lo que salía el disco Entonces ahí fue donde vino la confusión ante la gente De que como el progreso no tenía zoneo Y yo me quedaba pegado ahí estos 15 minutos Zoneando, improvisando por el pavado Pues entonces la gente comenzó a ver esa parte de mí Ya cuando sale mi disco Puerto Rico entero me conocía Mira Domingo y ahorita me estabas hablando de tu carrera como solista Cuéntame de eso un poco más Sacaste el primer disco Ya tenías el apoyo básicamente de las emisoras y de los directores de programación de las emisoras Junior Soto y compañía Entonces nunca habías tenido la oportunidad de brillar con luz propia ¿Qué pasa ahí? Cuéntame ¿Cómo fue esa experiencia? Ya al estar con el Apolo Y todas las actividades eran Esto sabe la gente Ya comenzaron con lo del más que canta Yo creo que todo el mundo sepa Que yo sería incapaz de autonombrarme Esto fue Espontáneo Aníbal Vázquez un día dijo Este es el más que canta Junior Soto me ha presentado con el más que canta Pedro Arroyo Y sucede algo en Tele Sound Hubo un artista de otra compañía Que iba por 128 horas poniendo voz A un disco Un disco bien difícil de hacer Y cuando los coros de mi primer disco Que fueron Cheo Feliciano, Gilberto Santa Rosa Alex de Castro Claudés Sierra Y yo ¿Nadie más? Hicimos esos coros Y luego yo voy a pasar las canciones Y mientras ellos están hablando de ella Yo paso las canciones Y Cheo dijo ¿Y cuándo vas a grabar? Y yo dije No, ya yo hice el disco Cinco horas y quince minutos Y ahí es que Cheo dice Le dice a Gilberto La verdad es que este es el más que canta Eso te iba a decir ahora Porque nunca te vi vas a poder quitar Por decirlo así Ese nombre O ese ademán Porque precisamente Los otros colegas tuyos Son los que están diciendo eso Exactamente Yo me acuerdo a la gente Que venía aquí a mi oficina Y me dijo El domingo viene El más que canta Esto es lo otro El más que canta Y eso es lo que me dice El más que canta El más que canta Y eso se debe a los registros Que tú Y eso Por la escuela que tú nos acabas de explicar Ahora mismo Que desde chiquito Tú estabas imitando Y lo que estabas era Verdaderamente Expandiendo tu registro Sin saberlo Para dominar Un amido más grande Y poder utilizar Todos los matices De la voz Y en la ejecución Tener como dicen La gente de la ópera Escuilo Por eso es que hablan Del más que canta Porque cuando tú vas a abrir Y cantas grande Tú puedes Tú puedes llegar En la escena Tú cantas grande Y eso es Escuilo Y yo te he visto cantando en vivo Y es impresionante Y abre O sea Tú a veces Estás con medido Y abre Y de soñar Ni hablar Porque de soñar Por ahí anda Un videíto En YouTube Que tú te fuiste A las pescosas Con No fui mi intención Con el cano Estremera Eso ocurrió Y eso hoy día Es épico Decía el cano Que ese es mi disco Más vendido Eso es épico Decía Va Voy a aceptar El duelo Es tu disco Más vendido Y es porque estoy yo ahí Entonces Esto era Esto Originalmente Era un quítate tú Para ponerme yo No era Este tipo De lo que se formó De tiraera Lo que pasa es Que ya yo llevaba 14 años En el evangelio Esto Ahí estaba Mi congregación Básicamente completa Esto Ya yo estaba Dentro de los primeros 20 años Que estuve tranquilo Esto Gracias al Señor Y El cano Estaba dirigiendo La orquesta Yo no sabía Que el cano Había abierto el show Con una bolsa De harina de trigo Y la abrió Ay perdón Eso es de domingo Yo vi eso Como al mes y medio Quizás las cosas Hubiesen sido Diferente Porque uno aguanta Hasta donde uno puede Pero Como yo sabía Que era un quítate tú Para ponerme yo Yo no iba a hablar Malo jamás En la vida Y conté con eso Digo una palabra Porque ya Era demasiado Que cuando yo fuera a cantar Pues Te atacaba Con personalismo Y vino el using tron Y abruptamente Le dijo al director No, no Aquí Déjalo cantar Para que se defiende El tipo Que si esto Y ahí entonces Donde yo saco Un pedacito así Hice como Siete o ocho soneos Porque no podía cantar Y entonces Encima de eso Me decía Dale, dale, dale Como que Te estoy dando la oportunidad Y yo pues no En ningún momento O sea el cano Yo no lo cogí personal Con el cano Pero en ese punto En ese momento Yo dije ¿Qué hago? O luzco así O me defiendo Mira, primeramente Si entro en lo que él está Voy a lucir mal Correcto Porque ese no soy yo Eso fue lo que te elevó En esa Y en palabras finas Porque tú no caíste En el juego de él No Y llegó el momento Mio, mi percepción Que obviamente Todos sabemos Que el cano Estremera Ha sido uno de los soneros Más grande que ha pasado Por esta tierra Con Gilberto Santa Rosa Y Ismael Rivera Y muchos otros Pero eso Chamaco Rivera también Sí Entonces Pero qué pasa En ese momento Hay un momento Que Que él se va por esa onda Y empieza a sonar Como repetitivo Mientras tanto Cuando él empieza Como que a flaquear Un poquito Que eso es raro En cano Porque acá no Arrancaba y no paraba Ahí es que tú Coges velocidad Y ahí es que tú Empiezas a tirarle duro Y estaba nervioso Nervioso Porque ya Yo no había escuchado A nadie Nunca decirme Palabras así Y frente a la gente Tú sabes Es que esa era parte Del truco Sacarte del control Para que entonces Tú arriba No pudieras Hacer las rimas Exacto No pudieras trabajar Y ahí es donde viene La destreza De todo Inteligencia emocional Exactamente Se le dicen a eso Que en ese momento En vez de tú Dejar que Que la ira Se apoderara De tu pensamiento Tú dejaste Que Que la cosa fluyera Y eso quedó Eso es genial Y vino un segundo Un segundo encuentro Sí Ah ese yo no lo he visto El segundo Y está grabado Está grabado Pero el Cano Se fue al minuto Y 45 segundos Porque entonces Ya yo fui preparado Mentalmente Todo Y cuando él iba a cantar Dijo Dale tú Y ya yo Raquiti Entonces pues Cano se fue Dijo Tuve una mala noche Y se fue Lo sacaste Del escenario Se fue Y regresó Regresó bien rojo Porque el productor Del evento Le dijo No no Espera Espera Ustedes están cobrando aquí Un billete Tanto Domingo Como tú Un billete Sobre lo que están Cobrando Por encima De lo que están cobrando Los otros muchachos Y este Este espectáculo Se trata La gente quiere verlo A ustedes Esto matarse Tú no te puedes Ir de aquí A pesar de que ustedes Tenían una bonita amistad Tenían súper pala Eso no me causó nada Correcto Pero en el momento Sí En el momento Yo me quedé Como Dios mío Este tipo dijo eso Y que si esto Entonces pues Tuve un break Y con ese break Yo nunca dije nada Pero fue la gente Quien eligió Y en el segundo Eligió también Entonces pues Nada Fue En vez de haber sido Un mal momento Pues hasta el día de hoy A donde quiera que yo viajo Sea De habla hispana O de O sea El idioma que sea Puede ser en Italia Puede ser en Grecia Lo primero que me La gente me recibe Es con el duelo A la noche Y no te amo Y yo digo Y yo tengo que Yo ahora lo estoy Le estoy dando el autógrafo A mi nombre Y le pongo Mira El cano Yo voy a poner El cano De parte del cano Y con mucho cariño Pero la gente Quería llevar eso A los confines De la tierra Y yo dije Yo no vuelvo Porque es que El segundo Tenía un contrato Donde decía Como abogado Sería tal vez Porque eso Tal vez se perdió ya Esas destrezas Bueno sí Yo creo que Yo creo que Estamos frente A los últimos caballeros De esa mesa redonda Yo creo Yo no voy a decir Yo creo Yo sé Yo sé que se perdió Y de esto Va a salir Esto controversia Porque quizás Muchos de los jóvenes Van a decir No Nosotros vamos a continuar Este legado Pero es que Cuando tú escuchas A Chamaco Ramírez Voy a empezar por ahí A Chamaco Ramírez O sea Algo irrepetible Ismael Rivera Irrepetible Gilberto Irrepetible Cheo Para mí El más completo De todos Porque Cheo Soñaba La elegancia De cantar Bolero En la pachanga Era En la guajira Cheo estaba brutal El ídolo de Rubén Cheo El ídolo De todo el mundo Lalo Lalo en sus momentos Un intelectual Soñando intelectualmente Con swing Con contenido Componiendo Tú sabes Cuando la lo grabó Deseo salvaje Eso suena como un tipo Que ha sufrido 80 desamores Y tenía 15 años Y lo escribió él Cuéntame del palo Como solista Los palos son diferentes En todos los lugares En todos los lugares Por ejemplo en Colombia ¿Cuál es la que allá te pido? Una canción que ni yo le entiendo Bueno Déjame no decir eso O sea La menos que esperábamos Se llama Breaking the Rules Breaking the Rules De Luis Pericortiz Y la gente llevaba Como cuatro años Domingo Breaking the Rules Breaking the Rules ¿Cómo dice el estribillo? Rompiendo las reglas Breaking the Rules Ok Entonces yo decía Breaking the Rules Y decía Manu ¿Pero qué canción es esa? Yo tuve como cuatro años Analizando Que ellos me estaban pidiendo Hasta que una persona Me canta la canción Y ahora Si yo no canto eso En Sudamérica No puedo salir de ahí Pero yo creo Que como tú ¿Cómo estás? Y no voy a dejarte ir Ah claro ¿Cómo estás? Y ya la gente espera Que yo No haga lo mismo Del disco O sea Ya la gente espera Que yo me pare Y los tome de sorpresa Y que haga No voy a dejarte ir Y cuando va a decir No soy tan tonto Parado En otro tono No voy a dejarte ir No soy tan tonto Parado Lo que sea La gente quiere Algo por encima De lo que Se grabó Exactamente Y en tú Como estás también Y entonces pues Yo tengo la ventaja Gracias al Señor Que lo puedo hacer Tú sabes Y hasta el día de hoy Todo me ha ido De maravilla Estoy tocando Más que nunca O sea Yo pensé Que Ya la cosa Pues había mermado Y que Domingo Quiñones Había mermado Y se iba a quedar así Pero Él no para El teléfono De sonar Gracias a Dios Y Con esto pues Estoy haciendo Terminando los dos discos Y Estoy Complacido Con Lo que Dios Me permitió vivir Tuve una experiencia Bien negativa Por el hecho De que Yo me crié Completamente sano Dentro de los deportes Con una madre Que eso era Le agradezco Que hoy le llaman Muchas veces pues Le tienen nombre A eso De que Bullying Esto Pero Lo que Lo que El trabajo Que mi mamá Hizo en mi casa Con todos nosotros Si no lo hubiese hecho Ninguno de nosotros Hubiese podido Sobrevivir No existiría No existiría Exactamente Entonces pues Este año La pandemia La cogí Y una de las universidades Más difíciles Para Pasar Este ¿Sabes? Para Hacer el bachillerato En lo que yo lo hice Se llama La universidad Irvo Y pude pasar Con un average De 96% Eso es suma Sí Gracias a Dios Y estoy Es el siéndolo No como yo quisiera Pero lo voy a poder Hacer más Ahora Con este nuevo giro Que Ha tomado mi carrera Me convertí En Consejero En adicciones Nivel 2 Para hacer Lo que había comenzado En Cuba De psicología Que bien Gracias a Dios Usé la pandemia Para Terminar los bachilleratos Que había comenzado Y Componiendo La gente Llamándome Para Hacer coros Nuevamente ¿Qué es lo que más Te satisface De dar esa consejería A personas que pasaron Más o menos Por lo que tú pasaste ¿Cómo ¿Cómo se siente eso? Eso me Yo creo que me llena Más que cantar Me llena más que cantar En cierto momento Quizás Si me hacías la pregunta Te decía Cantar está ahí Ahí con esto Pero Hoy día Está salvando una vida Y como Yo O sea Estoy vivo Y tú sabes Y vivo para Como dije ahorita Para contar Y me ocurrieron Tantas cosas Y yo me miro Hoy Al espejo Mis hijos Me miran Me hablan Me dicen Cosas Que quizás Yo no hubiese Estado vivo Para escucharlas Esto Al yo Poder tener Una buena relación Con mi hija De 43 El de 38 El de 31 Mis nietas Segundo año De universidad Son mis Son mis Amigas Mis panas Mis nietas Y he podido Ver crecer A mi nieto De dos años Esto Y estar cercano O sea Más cercano Que nunca Porque Si El tiempo De yo compartir Con mis hijos En Nueva York Era bien difícil Porque Si Perico Hacía Tres bailes Al día Y cada uno Tenía tres o cuatro sets Después Después yo me iba A hacer Un baile Con otra persona Era O sea Yo casi no veía A mi familia Imposible Yo llegué a ver A mi familia Verdaderamente En Puerto Rico Del 92 Para acá Y cuando rompe La cuestión De que Yo estaba En una oficina Con Cano Negrón Y yo recuerdo Que Tocábamos Pero La salsa estaba Y el merengue Las dos cosas Estaban En la oficina Estábamos Johnny Rivera Grupo Manía Y yo Y cuando yo veo Que A ese mes Yo hice Yo había hecho 68 bailes Esto Y que Dos por días Y que estaba Bien De la voz Si Bien Y yo Sabes Si llega Llega el momento En que tú tienes Que empezar A A protegerte Si Y dejar que los coros Hagan los coros Solos Y Y hacer cosas así Porque imagínate Yo me dejé llevar Por el consejo De Néstor Sánchez Luego de hacer El Gran Barón Néstor Sánchez Me dijo Oye Esto Él había hecho Unos coros Con Carlos Santos Y Rey de la Paz Esto Creo que para Una compañía No No recuerdo El nombre bien Pero Néstor me dijo Entonces Tú tienes que ponerte A estudiar el canto Porque Eso que tú tienes Para tú poder Preservarlo Tienes que Bueno Al él Darme el consejo De coger clases De canto A la semana Y ahí yo estaba Cogiendo clases Con Sean Elliott Que era El maestro De canto En Nueva York De Elton John En la mente Que tú Que tú dirías Yo quisiera repetir Este show Por el resto De mi vida ¿Cuál sería? Hay un show Que es Marca El standing ovation Más largo De la Fania All Stars Y El mero hecho De yo formar parte Esa noche De la Fania All Stars No de la Fania Legend No de la Fania All Stars La Fania No reemplazaba Cantante La Fania El último cantante Que Tuvo Que murió Fue Héctor Lavoe Y se quedaron Así Se quedaron así Pues De la obra De teatro Me llevan a mí En un town car Al Madison Square Garden O sea yo entro Caliente De haber terminado La obra Esto Al Madison Square Garden Vestido de Héctor Lavoe Y ellos Me están La Fania Está esperando Por mí Cuando yo entré A cantar Yo no sabía Cuando yo me vi En los monitores Yo no sabía Que el parecido Y yo no me parezco A Héctor Lavoe En nada Pero era La personificación Me llevaba A ponerme De una manera Que Tu sabes Que Los ademanes Todo Todo La endiosicracia Característica Y cuando yo miré El monitor Yo sentí Yo sentí El impacto Tan grande Del aplauso Y la gente No paraba Y no paraba Y no paraba Y decían Bueno gracias Y la gente Seguía Y seguía Y seguía Y seguía ¿Qué número ¿Qué número cantaste Ese día? Que es rey De la puntualidad Es rey De la puntualidad Tenía que ser Claro Llegaste tarde Y si llegas a saber La historia Detrás de esto Pues entonces Te ríen más todavía Porque Que la negociación Con Rafi Mercado Esto Le dio Un tono A Es jocoso Es jocoso Rafi Mercado Y yo Quedamos En un precio Y Mientras yo voy Caminando De El camerino A la tarima Del Madison Square Garden Rafi me da Un número Y está David en el medio Como un referí David Maldonado Y yo le dije No Espérate No quedamos en eso Yo tengo el micrófono Aquí Tapado Y voy con Rafi Discutiendo Y cuando Llego ya A la escalera Yo Me imaginaba Que algo Iba a pasar Pero yo no sabía Lo que era Le pedí a Papo Lucas Y a Bobby Valentín Que en vez de hacer Ra 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 Ta ta Ra 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 Como empieza El rey de la puntualidad Yo le dije Oye porque En el ensayo Quien me guió A pedirle Eso A Bobby Valentín A la Fania Esto tuvo que haber sido De Dios Porque yo no sabía Que esto iba a pasar Con Rafi Entonces Rafi era como un padre Para mí Pero Me ocurrió esto Hablamos de algo Y caminando Me cambió Los numeritos Entonces yo dije Yo no voy a subir Entonces Y la orquesta Yo le dije Vamos a empezar En sepia En sepia En el tono De cuando Empieza Y la Fania Y todo el mundo Y Rafi Discutiendo Y David David Marlonado Aquí David aquí De referencia Yo Si quieres Y entonces Acá Rafi Yo dije Esto Y yo dije Oye Yo estoy Claro Aquí hay un No Yo dije Esto es lo que hay Y yo dije Pues está bien Esto es lo que hay Pues me voy Y hago que viro Para el camerino Y dice Yo Me ha dado Me ha dado Un heart attack Sigue Con la cuestión Y yo piso La escalerita así Y le digo El número Que me había dicho Y él dice el número Y cuando él dice Pues mira Está bien Me lo dijo Pero con Con un regalito Me envió un regalito De palabrita Por el medio Y cuando Ahí mismo Cuando él dice El numerito Que está Chacho Cuando dijo El número Yo dije Yo soy El torlavo O sea que Esperé eso Y cayó en cue Pum Esa noche Fue Esta parte Fue irrepetible La de Rafi Porque Me causa gracia Pero Lo que ocurrió En el garden De ese Standing ovation De que la gente No quería parar Esto Y que yo estuviese ahí Junto a todos Esos veteranos Ese Y un momento Con Tito Puente Que Inolvidable Grabaste en el disco De El número 100 El 100 Y la canción Salsumba Que fue con la que Abrieron Yo te digo La verdad Hubo un momento Esto con Tito Puente Que yo decía Esto Yo voy a entrar Por otro lado Porque Tito Me alzaba la mano Y decía This is my favorite guy Ahí está Celia Oscar Esto Y a ningún cantante Le gusta Eso Pero era Tito Puente Que tú quieres Que yo haga Entonces Sabes que Las otras personas Aplaudían Celia Oscar Este Cheo Y decía Oye Verdaderamente Dios me tuvo Que haber puesto En gracia No solamente Con el público Sino con Todos estos músicos Con mis colegas Porque todos conmigo Han sido Estos Unos hermanos Domingo Hay otra faceta Que tú cubres Porque prácticamente Tú en En el entertainment business Cubres muchas facetas Muchas bases Como dicen por ahí Sombrero Este Como compositor Tú también Has escrito canciones Este Importantes Para muchos artistas Cuéntame de eso un poco He tenido la dicha De Mira Yo Yo Escribo Porque me nace Veo situaciones Esto Yo corro Troto a diario Y lo primero El primer paso que doy Ya me vino Una idea Y siempre Pues Antes Cuando no Los celulares No estaban Siempre andaba Con una grabadorita Que si esto Por eso Yo hago algo a diario Pero lo dejo ahí Quizás un gancho Esto Sabes Un gancho La gente Un hook Esto Dentro de la temática Lo que se repite ¿Verdad? Para que Aquella persona Que muchas veces Un gancho Que si esto Bueno Pues si tienen la pregunta O la incógnita Pues ya saben Que se trata De la parte comercial Que se repite De la canción Siempre me nace eso Yo veo una situación Y me la llevo Para mi casa Y así ¿Sabes? Pero El timing De las composiciones Ha sido uno Tan y tan Tan brutal Que Yo diría Que Yo tengo una agenda Y Dios tiene otra Y siempre se cumplió Dentro del horario De la agenda De Dios En el Cairo Yo escribí Chiquilla En el disco De Jerry Rivera Que más vendió Cuenta conmigo Ah Cuenta conmigo Cuenta conmigo O sea Una persona de mi edad Ponerse en esa posición De chiquilla Eres todo Para mi Chiquilla Yo Me meto dentro Del personaje Y Tal como lo hago Con las canciones Que hago Que escribo Para mi también Yo tengo una canción Que se llama Chica romántica Que dice Suena Suena el despertador Abro mis ojos Y veo Colga de mi pared Amor Tu fotografía Y eso es básicamente Lo que se vive Cuando uno está En esos años De escolar ¿Verdad? Y En la combinación Perfecta Llegó el sabor Llegó el sabor Tal como a ti te gusta Con mucho amor José Alberto Y Oscar de León Ya eso me dio Me da Esto a mí La libertad De poder expresar Swing Puedo cubrir El área De romance Si vas A algo Que es romántico Pero con un contenido Social Pues puedes escuchar Estos canciones Como Yo que quería Decirle Cuanto la amo La de Michael Stewart Sueño Quería proponerle Ya tantas cosas También Una canción De Michael Stewart Porque bueno Yo verdaderamente No es porque sea Mi canción Pero para mí La canción Que más yo he escuchado De Michael Stewart Es Sueño Y la segunda canción Que yo más he escuchado De Michael Stewart Es mi vecina Que era alguien Que a quien Su esposo Le daba Y la maltrataba La maltrataba Y ella siempre Con su lente Ancho Y que dice Ahí viene mi vecina Sonriente ante la gente Pero todo Lo que ocultaba Tras Esto Sus gafas oscuras Poder mezclar El romanticismo Con algo social Esto Me nace De una manera No tan difícil Entonces Recientemente Le estás escribiendo Algo a Melina ¿Verdad? Si Esto Tengo con ella Una reunión Esta semana Yo escribí esto Hace muchos años Para ella Y la canción Se llama Decidida O sea Si yo te la canto Tú dices Eso no se le puede A nadie más Que a Melina Una cosa Entonces Esto Venga tú Tú suenas Con todo esto Que me estás contando Tú suenas Como que tú eres Medio sastre Al momento de escribirle A alguien Así mismo es Yo veo Tú lo ves Y de acuerdo A la personalidad Al instrumento Que tienen Y a las cosas Que tienen Tú vienes Y le escribes Y te lo oyes Aquí en la mente Así mismo es Hay cosas Que ya están grabadas Y si a ellos Les gusta Pues esto Yo se las canto Que si esto Pero cuando Un artista Me dice Compónme algo Esto Yo le pregunto Primeramente De qué tú quieres hablar Yo procuro Que la canción Se parezca A la persona No solamente En cuanto a sonido Tomando En consideración Factor Radio Público Porque mucha gente Quiere cantar cosas Que la gente No se las va a creer Lo que dijiste ahorita Gancho El gancho Tiene el gancho comercial No Y personas Que quieren cantar De unas cuestiones Que la gente No se las va a creer Yo grabé Cuando se necesitan más Que para ese entonces Mis canciones eran De velocidad Romance Y de momento El boom Más grande De toda mi carrera Fue Y no te escribo Esta canción Era cuando se necesitan más Que era Eso era Le poníamos Bachata son No existía todavía El sonedito De la guitarra esta Una de las canciones Más famosas Mías En todo Suramérica Es bajo El mismo compás Así Se llama Si regresara Hoy he despertado Con un gran vacío En el centro De mi pecho Siento frío Y eso para la gente Es la locura Y más en Colombia Venezuela Pero Todo esto yo lo hago Que se parezca a mi Primeramente Que me lo crea la gente Y hasta el día de hoy Me ha funcionado Tanto con Cantantes como Rey Sepúlveda Johnny Rivera O sea Lo que quiero decir Cantantes de Estados Unidos Cantantes de Puerto Rico Cantantes jóvenes Y hice Yo escribí Después que cae la lluvia Luego que seque el suelo ¿A dónde van los pasos De los que se fueron? De Héctor y Tito Toda la reconquista Aquí Han sonado muchas canciones De las que yo las he escrito Le he escrito A diferentes artistas De alto rango Pero Si vamos a otros países También vas a escuchar En voz De otros Cantantes De otro género Canciones mías también No todo Ha sido Salsa Ha sido Pop Yo grabé Con los pericos De Argentina Desde Scar ¿Sabes? Esto Verdaderamente Tiene que ser De la manera Que tú dijiste Yo Y dijiste una palabra Que es un título Que Las personas Cuando venían Donde mí Decían Kuto Soto Me envió Donde ti Porque me dice Que tú eres el sastre Y era que A veces grabábamos Canciones de otras personas Y cuando Escuchábamos el contenido No iba Con lo que nosotros Queríamos respaldar Y no usábamos Ni la misma melodía No usábamos Ni la temática O sea Ya que está hecho El arreglo Y la canción Que tú menos Espera Que ha pegado Cañonamente Brutalmente No era así Y o sea Que Dentro de unos acordes Que O sea No tienen nada De otra canción De lo que era La canción En su origen Y así Así es que lo hago Yo miro a esta persona Vamos a decir El Torito Y yo oigo Como al gallito Manati cantando ¿Verdad es? Tienes de eso Sí ¿Sabes? Y cuando Escribo la bachata Bien folclórico Bien Sí Bien criollo Bien criollo Sí Entonces Lo que me nació Para acabar el Torito Antes de haberte conocido Yo pensaba Que en una tarde La vida Se me acababa Que a ti A ti Iba rumbo A la derrota Y maldecía Mi camino Con mi propia boca Tú sabes Hasta la bachata ¿Sabes? Y si Es que tú compones Y lo ves ahí cantando Exactamente Y lo puedo sentir Y cuando lo canto Sea a donde ellos van A donde van Domingo ¿Cómo te describirías? Simplemente humano O sea que Viendo que aquí Todos Esto Valemos lo mismo Y que Nada Artista En griego Quiere decir Máscara Estoy claro En lo que hago Pero simplemente Humano Igual que todo el mundo ¿Qué te inspira? Me inspira la verdad Me inspira la verdad Yo no puedo Me inspira En todos los sentidos Y en todos los aspectos Yo no puedo componer Una canción De algo Que no existe Que no he visto O que Haya sido de lejos O me hayan contado Y yo reconozca Que existe O sea No puedo venir con Bueno Quizás otras personas Lo pueden hacer Pero yo Tengo que No es que Tiene que ser Tan seria la cosa Pero si tengo Que conocer al respecto Si voy a hablarte a ti De música Cubana Voy a hacer un son montuno Yo voy a irme A casa A escuchar un ratito A la gente De donde salió eso Y Esa es la realidad O sea Nació de ahí Y de ahí Es que yo voy a A sacar Lo que se llama El core De ahí es que Voy a sacar La raíz De lo De lo que es Y luego acá Pues entonces Lo adorno Con Con un 2021 O 2022 Lo que sea Pero me inspira La verdad Y me inspira La realidad Yo no soy amante A la ciencia y ficción A mucha gente le gusta Pero a mi me gusta El drama Me gusta la acción La realidad Oye Domingo Tengo conocimiento Que tu eres un audiófilo Escuchas de todo tipo De música Si Te gusta el rock Yo era rockero A los 16 años Yo Cantando todos los días A salsa Y rockero por el otro lado Increíble Y llegué a estar Con un grupo Un grupo de rock también De soul De soul Que tocaban música Motown Y que cantabas ahí No Yo era percusionista ahí Ah percusionista Porque no tenía que hacer tanto Pero hacía los coros Y que si esto Era el único puertorriqueño Y mientras mis hermanos Tenían el boombox Escuchaban a Big Daddy King Sugar Hill Gang Yellow Jackets Que yo también los escuchaba Pero mientras Aunque escuchaba eso Estaba consciente De que para el trabajo Que yo iba a hacer Y tener una articulación Mi dicción Y un territorio mental Bastante ensanchado Pues lo mío Era Borges Neruda Benedetti O sea que Lo más cercano A la salsa Para mí Y lo más que me gustaba Y me gusta Es el rock Porque es lo más crudo Y es lo más real Lo que hace el rock Y lo que provoca El rock Por eso es que De los artistas míos Favoritos De este país Es Draco Porque es genuino Y de los americanos ¿Cuáles eran los grupos De rock que más te gustaban? A mí siempre Me gustó ¿Sabes? Donde estaba Sting Ahí Estaba mi oído ¿Sabes? Sí, porque él es bien musical Billy Joe Claro Billy es mi preferido Ese Entonces Yo como Billy ¿Billy no llegó a ir A ver la obra Por casualidad? No sé No sé Billy Joe va A todas esas cosas Sí Él no se piensa Y le gusta más Off-Broad Él es un new yorker De línea dura Yo estaba en Grace Papaya Estos Tocanos hot dogs Y veo un carro Que dice Billy Joe En la misma Pompeii Que no le pueden dar ticket Que bueno La verdad que este tipo Es new york New york Como artista ¿Te sientes logrado? Me siento realizado Esto Como artista Pero creo que Aún me faltan cosas Por hacer Que bien Que bien Y que más o menos Tú crees que te falte Por hacer Lo que me dice Mi esposa siempre Que me dice Es increíble Que yo Estoy Entro a este lugar Y te escucho Cantando Una canción Que dice Yo tengo Que decirte La verdad Aunque me duele El alma Eso suena Juan Gabriel Y es un bolero Y entonces Mi esposa Todos los días O todas las semanas Me dice Cuando vas a empezar El disco de bolero O sea Que me falta Por hacer un disco De bolero Un disco de bolero Que chévere Que por ahí Fue el comienzo Por acá ¿Verdad? Lo que tocaba Tu mamá Definitivamente Y lo que cantaba Cuando estaba Lavando los platos Definitivamente Sí Oye ¿Quién te hubiese gustado Ser en la historia Y por qué? Yo creo que Que yo vine Ah Antonio Carlos Si hablo El Bossa Nova De eso Te hubiese puesto A vacilar Con Sinatra Haciendo un disco Porque esa es la música Que yo saco Tres horas O dos horas Al día Para escuchar Todos los días ¿Qué piensas De la religión? Que es la peor Misconcepción Y lo más que ha dividido Eso no me da a mí Esto Un permiso De poder decir Esta religión Porque Si Y menos La persona Que no conoce Esto Como Quien no conoce Tras bastidores De la música No puede hablar Del negocio Tan ¿Verdad? Tan concretamente Pero Yo creo que Yo no creo En En religión Alguna Yo creo en Dios Si mañana te tocara Partir de este plano ¿Cómo tú tiras El resultado final? Positivo Negativo Agradecido No agradecido 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 Por mucho Por todo Por demás Porque mereciendo nada Lo he tenido todo ¿Cambiarías algo De tu historia Al día de hoy? Si Si hubiese cambiado Definitivamente Aunque te hayan dado El aprendizaje Que 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 es parte De lo que es Domingo Quiñones Hoy día Si porque lo pude Haber aprendido De mala encabeza ajena Y quizás Porque cuando uno Sufre Hace sufrir A otros También Y En ese En esa área Hoy día Yo puedo ser Una persona útil Y quizás Pasé demasiado Tiempo Bajo ese dolor Y entonces La credibilidad Me costó mucho Volver a reconstruirla Yo creo que Hubiese cambiado Hubiese cambiado Algunas amistades Esto No me hubiese montado En el vehículo Que me monté Ese día Y eso hubiese cambiado Nada más Lo otro Se quedaría Igual Tu plato de comida Favorito Domingo Arroz con calamares Y habichuelas rojas Arroz con calamares El negro O el normal Y entonces Si tienes habichuel arroz El negro Con la tinta Esta Ajá La negra Sí Arroz con calamares Que bien A mí me encanta Ese plato También Ahora vienen Los famosos One liners Yo te voy A dar Una frase Y tú me contestas O con una palabra O con una frase Ok La política El negocio Más lucrativo Para todo aquel Que sabe meterse De la manera Que encuentre La música La sustancia Que alegra A El universo entero El dinero La raíz De todos los males El amor Lo único necesario Para poder Es sobrevivir El miedo La fórmula Paralizante O paralizadora Más grande Que existe El sexo La fruta Que La fruta Que Que mejor sabe Siempre me da gracia Las contestaciones De la gente Ok Más o menos Rasgando La cuestión De la mitología De uno De los libros Ok En la pobreza La peor Mentalidad Inculcada En un ser humano Tu vida Solo mía Y Domingo Quiñones Simplemente humano Gracias Domingo Gracias 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 por esas contestaciones Tan honestas Y candidas Bueno amigos Con esto concluimos Otro episodio De Sueiro Directo Nos veremos La próxima semana Además de extraordinario Cantante Compositor Y actor Domingo es sin duda Uno de los mejores Soneros de Puerto Rico Pocos pueden atribuirse Que derrotaron En un reto de soneros Alcano Estremera Tras su tropiezo En su carrera Que todos conocemos Domingo se ha convertido En un sic campeador Contra las drogas Como el mismo lo expresó Su logro más grande Ha sido salvar vidas Como consejero De personas Que desean salir Del vicio de las drogas Y ello a pesar De sus triunfos Icónicos En la música Domingo es ejemplo Vivo de superación Sin duda alguna Uno de nuestros Exponentes más grandes Sin duda Gracias.